Alguien me hizo una pregunta bastante interesante y es ¿Cuándo las plantas consumen más nutrientes y cuándo consumen menos nutrientes? ¿Cuándo consumen más agua y cuándo consumen menos agua? Bueno, les voy a plantear lo siguiente Números como tal no tengo, específicamente no tengo números Para decirles, de tal edad a tal edad las plantas consumen tanto nivel de solución nutritiva Es decir, tanto nivel de nutrientes o tanto nivel de agua Ahí hay varios factores que pueden afectar la rata de absorción de nutrientes por parte de la planta Y el primer factor, siempre lo manifiesto, siempre Nosotros tenemos que tener en cuenta que el factor número uno para el desarrollo de cultivos hidropónicos Se llama, ya sé que lo van a repetir conmigo, se llama condiciones ambientales Y las condiciones ambientales vienen reflejadas principalmente por la temperatura y la humedad relativa Por supuesto la radiación solar y el nivel de sensación térmica que tengas Temperatura expresada en grados, yo lo expreso en grados centígrados Habrá por allí alguien que lo exprese en grados Fahrenheit Yo lo expreso en grados centígrados Humedad relativa Porcentual Eso te representa más o menos qué cantidad de humedad hay en el ambiente Y cuál es la posibilidad de que llueva o no Por lo condensada que esté la humedad en el ambiente Dos elementos básicos Radiación solar Bueno, el nivel de radiación, el nivel de ultravioleta que puede estar emitiendo el sol en cierto momento Y la sensación térmica es la unión de la temperatura y de la humedad relativa Es decir, tú sientes una temperatura que realmente no es Porque puedes que tengas 34 grados centígrados en tu ambiente Como puede que tengas 30 grados centígrados en el ambiente Pero que no necesariamente sea la temperatura que tú sientes Puede ser que si tú tienes 32 grados centígrados Como es en mi caso Cuando aquí tenemos 37 grados centígrados Que es lo más común La sensación térmica está por 47 grados centígrados Incluso ha llegado hasta 52 grados centígrados ¿Qué pasa con las plantas en esos momentos? La planta comienza a absorber agua Agua y agua No consume nutrientes Consume un muy bajo nivel de nutrientes Para mantener su proceso fisiológico Pero consume mucha agua Mucha agua Mucha agua Porque ella necesita tener todas sus células bien hidratadas Bien hidratadas Bien hidratadas Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esos momentos de alta temperatura Tú te das cuenta de que hay un alto consumo de agua Pero cuando mides la conductividad eléctrica O el total de sólidos disueltos O sea, los ppm Te das cuenta de que no hubo tanta absorción de minerales Lógicamente porque la temperatura no permitió A la planta que absorbiera minerales Sino agua Porque ella necesita estar hidratada Necesita estar hidratada en cierto momento Más que nutrida Ya ella está nutrida Entonces, el exceso de nutrientes El gradiente principal de nutrientes Que ella está absorbiendo Es para su desarrollo Pero antes de su desarrollo Ella está muy pendiente de la hidratación Que sus células estén bien hidratadas Para en ese sentido poder estar bien sanas Cuando la temperatura está bajo Entonces, simplemente Ella adquiere la necesidad De consumir mayor cantidad De sales minerales disueltas en agua Entonces, por eso es que tú ves Que más o menos es proporcional El consumo de agua Y el consumo de sales minerales Y cómo lo detectas A través de la medición De la conductividad eléctrica O de los total de sólidos disueltos Expresados en PPM Muy bien Entonces, ¿qué pasa con la etapa fenológica de la planta? Al principio, cuando las plantas están chiquitas Que tú haces el trasplante Te das cuenta que hay un mayor nivel De consumo de agua Que de consumo de nutrientes Lógicamente, tú no le puedes dar un plato De comida a un bebé Como si le fueses dar al papá Es lógico que al bebé le vas a dar un poquitico Así se comportan las plantas Ellas van a consumir un poquito de nutrientes Porque es lo que fisiológicamente Para realizar sus procesos metabólicos Es lo que necesita En la medida que va creciendo En esa medida Ella va a ir asimilando mayor cantidad de nutrientes Dependiendo de qué etapa En qué etapa se está desarrollando Y aparte de eso Qué órgano está desarrollando en su ser Muy bien Entonces, cuando ellas están desarrollando Por ejemplo, sistema radicular Consumen más nutrientes Propios para el desarrollo del sistema radicular Que del sistema vegetativo Y viceversa Cuando ya ellos tienen un nivel de raíces Adecuado Para poder comenzar entonces A producir o a desarrollar su parte vegetativa Ellas comienzan a absorber Nutrientes Para la formación vegetativa En mayor proporción O en menor proporción Dependiendo de la necesidad Entonces En la etapa media En la etapa media Pudiéramos decir Ahorita Estamos hablando de Entre 14 días A 21 días La planta en el cultivo Ellas van a comenzar A absorber Mayor cantidad de nutrientes Por lo tanto Se va a ver un descenso Siempre que tú midas Un descenso En la conductividad eléctrica De tu solución nutritiva Porque ellas están consumiendo nutrientes Están en la etapa De desarrollo real En la etapa De crecimiento real Fíjense por ejemplo Estas plantas Estas plantas El lunes El lunes apenas comienzan O sea Tienen 15 días Aquí en el sistema Incluso 14 días En el sistema Porque estas Las trasplanté Para acá El lunes De la semana Antepasada La semana pasada Hice una semana Pasado mañana Hacen Dos semanas Es decir 14 días Cuando las sembré No se veían La semana pasada Se veía por la mitad Y miren como ya están Incluso miren como aquí Las plantas De Orejona Mexicana Como le dicen en México Las plantas De Lechuga romana Lechuga orejona Ya se están pegando Ya se están pegando Ya se están pegando Eso quiere decir Que se están desarrollando Muy bien En este momento Ellas tienen un nivel De absorción mineral Muy alto Muy alto Pero Que se ve Afectado En algunas oportunidades Por los niveles De temperatura Porque es probable Que ellas comienzan A absorber agua Y agua y agua Por ejemplo Ahorita miren Son casi las 3 de la tarde Y las hojas Están todas mojadas ¿Por qué? Por el nivel de radiación Yo hice un video Un video corto Hace No sé Dos o tres días En el que Les decía El nivel de radiación No, acabo de decir radiación Es el nivel de transpiración Miren como está Bien húmeda la hoja Bien húmeda Esa es agua Que ellas han estado Desprendiendo Por el producto De La absorción De agua Ellas El agua Que ya Han utilizado Han utilizado En su proceso Simplemente La liberan A través De la transpiración Entonces ¿Cuándo Consume Más nutrientes? Dependiendo De la etapa Fenológica Entre Los primeros 15 días Y 21 días Inclusive Entre los primeros 7 días A los primeros 21 días Es decir En la etapa Intermedia De la planta Ya cuando la planta Está desarrollada Que tiene más o menos Una semana Para Para Este Cosechar Tú estás viendo Que ella Está considerando La posibilidad De consumir Más y más Y más Sales nutricionales Es porque Se está preparando Para la floración Entonces Ella tiene que estar Muy muy nutrida Para que en el proceso De floración Ella pueda darle A sus flores A sus semillas Y a sus frutos Un mayor nivel De desarrollo Y un mayor nivel De nutrición Entonces Es por ello Que hay que estar Pendiente De Temperatura Humedad relativa Radiación Sensación térmica Para saber Más o menos En qué etapas Las plantas Es que Consumen más Y consumen menos Muy bien Hasta aquí te la dejo Espero haber satisfecho Tu inquietud Con respecto A cuánto consumen De sales minerales Y en qué etapas Consumen mayor O menor cantidad Y en qué proporción Chao, chao Espero te suscribas Si no te has suscrito Y has llegado Al final del video Chao, chao 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 Gracias.